Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo avance de pasión de Gabelanes. Para este avance veremos que Dubán estará muy delicado de salud. Pues Jimena llamará a Oscar y le preguntará por Dubán. Está Leira, que él está muy delicado de salud. También veremos que el papá de Muriel y el esposo de Rosario se enterará de que Juan David era el hombre que tenía enfrentadas a estas dos. Obviamente ese tipo, como es tan peligroso, buscará la manera de vengarse de Juan David. Juan David estará en serios problemas. Está cada vez más buena esta telenovela. Así que suscríbanse para más avances. Gracias por ver el video.